Si lo haces bien ahorita lo vas a hacer bien el domingo porque estás enfrente del que la canta Soy tu peor crítico ahorita, el que peor, mucho peor que los cuatro juntos Estoy siendo juzgado en este momento Pero es tu juicio final además George, ¿le subiste cuatro? Esta siento que es la que le subiste doce Amo toda tu persona Para la ola de la vida Poderosa cenicienta Tu destreza para amarnos No olvidas dolor de nadie Y te desvives por alegrarnos No has contado a los mujeres La tierra que lo no es Haces que las rosas se peleen por ser tu broche Te amo Haz un nuevo mundo más perfecto Más que un suave vino, más que un largo sueño Busca la balada de un niño cantar Más que a mi música, más que a mis años Más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos, más que a mis placeres Más que a nuestro pueblo querido Más al menos Podemos poner la de más cuatro O sea, estoy casi seguro que va a ser la de más cuatro Pero ya la tiene, ¿no? Ya la tiene, ¿no? Ya la tiene Más que a tu pureza adornada de errores, más que a tu felicidad que no se rompe, más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que crees que escondes, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo más, y a nuestra mágica noche de bodas, te amo. No, no, te voy a decir la verdad, mejor de lo que yo me esperaba, de verdad, de verdad, mejor de lo que yo me esperaba, este, muy lindo el arreglo, va ahorita a poner el maestro Jorge, sí, porque hicimos unas pruebitas de más 4 y más 2 de tiempo, del tempo, esta que tú estás escuchando tiene más 2 BPM de la maqueta original, y te la voy a poner todavía un poquito más rápida, pero es casi nada, pero es nada más para que en el programa fluya un poquito más, no va a afectar, confía en mí, confía en mi maestro, al revés, al revés va a ser más fácil, va a ser más fácil, las notas son más cortas, en fin, entonces, este, ¿en el coro? ¿Se va a notar mucho para tu respiración? No, 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 no tienes bronca, 2 BPM no es nada, pero es algo, o sea, no es nada, pero le da un poquito más de movilidad, sí, sí. Oye, a ver, este, muy importante, lo más difícil de esta canción, ¿qué crees que es? El alto, ¿no? No, no, no. El sentimiento. Las primeras tres notas. ¿Qué me dicen? ¿Es de qué? Amo toda. Eso. Es lo más difícil de la canción. Yo muchas veces he desafinado empezándola, porque me confío, prácticalas. Ok. Amo, porque el acorde, o sea, empiezas en la séptima del acorde, y entonces está el sol también ahí y puede ser tricky puedes empezar en el sol entonces afianza esas tres notas ahorita que la empezaste la empezaste desafinada está bien está bien pero fíjate que suena bonito en su voz no nos equivocamos asignándole esta canción al Nelson gracias 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 amigos de hecho no te olvidemos nada o por qué aplaudirte más es hermoso no gracias gracias el verso quiso subir más en el sobre más que nuestro beso primero más aunque esto te amo más que nuestro beso primero más aunque esto ¿qué hiciste? está padre si lo haces más que nuestra mágica noche de bodas ok para poder le digo esto si vas a subir allá te tienes que quedar un poquito tendido aunque tengamos que hacer otra dinámica de la siguiente frase ¿es falsete o es más que nuestra no a ver es falsete sí lo que pasa es que están poniendo la de más cuatro muy bien nuestro no a ver Es impresionante cuando Cuando compones una rola Nunca sabes dónde te va a llegar Nunca sabes dónde te va a llegar Nunca sabes dónde la vas a acabar O sea, no siempre empieza Acaba la rola donde te llega Esta canción me llegó en la regadera En la mañana El verso Mentira, el coro Te amo Estaba yo bañando y empecé Te amo Y dije, esto está interesante Me fui En la noche, ese día en la noche en el piano Empecé a hacer El juego de los acordes Y empecé a componer La melodía del verso con el piano No con la voz Dicen que cuando puedes Tocar una melodía con el piano Con la guitarra y suena bien Es que es una buena melodía Pero no lo hice así O sea, yo estaba Tenía aquí el sol Y así empecé a hacerlo Y luego me di cuenta que Este es el verso de mi canción Que dice O sea Y la acabé en el dentista Acostaba en el dentista Así Y ahí estaba yo acabando Me acuerdo perfecto Me acuerdo con qué dentista O sea, dónde exactamente Porque esas cosas no se te olvidan Y en ese lugar acabé Y en ese lugar acabé la melodía del coro Porque tenía la primera parte Y sentía que en la segunda parte Tenía que variar Que no podía ser igual Y en el dentista dice Eso es raro Es difícil Y ahí Ahí en el dentista Me urgía que acabara Que acabara para grabarla en el celular Y que si no me fuera a olvidar Entonces me la pasé todo el dentista Repitiéndola, repitiéndola, repitiéndola Oye Alex, recomiéndame al dentista Oye esa anestesia que te puso Que traía juego Traía juego Traía veneno Traía truco Está mejor Está mejor Al programa está mejor Tu destreza Para amarnos No olvidas dolores de nadie Te desvives por alegrarnos No has pensado Disfrútala, disfrútala Pero es que nunca me la mandaste Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis sorpresas Más que a mis caseres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro pueblo Más que a tu herido Más a un beso Te amo Más que un largo viaje Más que un propio campo Más que un nuevo amigo Más que a cualquier santo Más que a tu pureza No armada de errores Más que a tu felicidad Que no se rompe Más que a tu alegría Más que a tus colores Más que a tu sensualidad Que crees que escondes Más que a nuestro beso Primero Más a un beso Te amo Más que a nuestro beso Primero Más a un beso Te amo Más a nuestro beso Primero Más a un beso Te amo Más Que a nuestra mágica Noche de boda Y te amo Te amo Está bien todo La nota de arriba ¿Qué onda? O sea, ¿va a ser falsete o va a ser voz? ¿Cuál? Te amo más Que a tu Ahí Ahí está bonito Ahí Ahí A ver, vamos a hacerlo Más bien apoyado Más que a nuestro beso Primero Eso no lo hiciste Entonces ya de ahí No llego ¿Cómo que no llego? No, si no llegas Estamos en un problema Sí, porque es así Tenemos que entrar Pero ya lo hiciste la primera vez ¿Ahorita sí? Sí, por supuesto que sí La primera pasada Sí, sí Más que a nuestro Hazlo Más que a nuestro beso Abajo Primero Más a un beso Te amo Más que a nuestro beso Primero Hazlo, hazlo Más que a nuestro beso Primero No, no, a ver, relaja, relaja No me alches la cabeza Ve aquí, no quiero que levantes la cabeza Vas Más que a nuestro beso Prim ¿No llegas? Primero Prim Se me va Primero Ok, entonces haz Si no vas a llegar Entonces vamos a hacer Más que a nuestro beso Primero Ok Más que a nuestro beso Primero Está bien, está bonito Entonces, más que a nuestro Más que a nuestro beso Primero Más que a nuestro Más aunque Más aunque esto Te amo Más Que a nuestra mágica noche Más Más ¿Ok? ¿Qué será? Entonces, más que a nuestro beso Hazlo Primero Más aunque esto Te amo Más que a nuestro beso Primero Más que a nuestro beso Primero Ok, afiensa ese final ¿Ok? Estas dos cositas Es lo único que te tengo que decir Y el inicio Amo 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 Toda tu beso Ok Eso Y el final Y ya estás ¿Ok? Bonito Muy bonito Nelson Gracias Un 87 Bien maestro, ¿eh? Lindo, lindo el montaje Lindo, lindo el montaje Va tú solo, Andrés ¿De quién son estas galletas? Meni Meni Te voy a robar una galletuca ¿Puedo? ¿Puedo? No, aquí tengo Aquí tengo Aquí tengo Joro va No puedo, no puedo abrocharme Mírame No puedes Se vería fatal en tele Ya Ahora vamos ¿Me la vas a tocar? No Parece que no se va a poder Pero ya me aprendí lo que hace la guitarra Lo voy a hacer play ¿A ver el guitarrista? ¡Órale! Un piano, guitarra y batería ¡Viento! No sabía Sí Qué padre, Andrés No, gracias Felicidades Desde chiquito, pero